Yo tengo una varita que tiene dos poderes pa' conseguir la plata y levantar mujeres Yo tengo una varita que tiene dos poderes pa' conseguir la plata y levantar mujeres ¡Ay, cómo! Zumba mi varita ¡Ay, cómo! Zumba mi varita ¡Ay, cómo! Zumba mi varita ¡Ay, Zumba! Zumba mi varita ¡Ay, cómo! Zumba mi varita Tamarito, tamarito pa' las mujeres que están dando todo es mi lindo Tamarito, si mi mujer me pide uno, le llevo uno Me pide dos, le llevo dos, me pide tres, le llevo tres Voy a tu rama y luego me hilo Tamarito A Cristina le dicen Culebra Cascabel Le dicen en la esquina Culebra Cascabel Yo no quiero decirle Culebra Cascabel Su hermana Catalina Culebra Cascabel 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 Ajá, ¿quién me adivina? Este trama lengua Marito lo digo Para que me adivina Ajá, ¿quién me adivina? Este trama lengua Marito lo digo Para que me adivina Culebra Cascabel 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 Ya sé quién se comió La comida que guardé Al fin lo supe yo Y ustedes van a saber Ya sé quién se comió La comida que guardé Al fin lo supe yo Y ustedes van a saber En un baile que yo estaba se palmó una pelotera En un baile que yo estaba se palmó una pelotera Cuando apagaron las luces se palmó una agarradera Cuando apagaron las luces se palmó una agarradera Yo estaba en un rinconcito bastante muy preocupado Oye a Francia que gritaba prender la luz que me han agarrado Me han agarrado el brazo, el brazo más agarrado A la pobre Juan Angulo le agarraron por el cuello A la hija de Riqueta le agarraron una oreja A la hermana de Rosalba le pellizaron la barba El marquetaba con Lola, lo apretaron por la boca Yo iba a poner dos llagos y me pellizaron la punta al dedo José Sánchez, estos son los habaneros de Maragüen Hasta el lunes ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Tú eres mi vida, eres mi amor Y no me importa que seas así Música De mi boca y de mi pecho he logrado ya arrancarme El amargo de esos besos que me dio de tarde en tarde Escucha lo que te canto, mujer falsa y engañera Que en tus ojos habrá llanto cuando ni un hombre te quiera Música Dios cocreó la mujer y fortuna en el río Eso es lo que nombro yo, gracias, cariño y placer A mi modo de entender, hay muchas que son vencidas Que en su juventud florida aún bajo da su virtud A contentarte a Jesús, porque hay cosas en la vida Todo hombre debe tener, esposa y una querida Entre hembra y varón, no hay ninguna diferencia Solo noto con frecuencia cuando existe una reunión Mi alma, vida y corazón Te pido ese gran poder Que me deje obtener El placer que tanto anhelo Y que me quita el desvelo Que afecta nuestro querer Todo hombre debe tener, esposa y una querida Por fin ha llegado el momento Mi esposa y una querida Este humilde probador Mi esposa y una querida Haga una composición Haga una composición Esposa y una querida Y demuestre su talento Esposa y una querida Que el hombre debe tener Esposa y una querida Esposa y una querida Esposa y una querida Esa debe ser la ley Esposa y una querida La ley, la ley de todos los hombres Esposa y una querida Más oferta y un personaje La ley, la ley, la ley de todos los hombres Para que se encuentre gustoso hay una querida Y para que pueda trabajar Mi esposa hay una querida Y que la esposa no le de ira Mi esposa hay una querida Cuando lo vea él salir Bánchame la ropa que me voy mañana Bánchame la ropa que me voy mañana Yo no te la plancho Como te la plancho Si no tengo ganas Bánchame la ropa que me voy mañana 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 Yo no te la plancho Como te la plancho Si tengo glojera Bánchame la ropa que me voy mañana 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 ¡Y retorna el comandante! ¡Dale, milloniales! ¡Pum! ¡Pum! ¡Esto es mucho diciembre y bastante fiesta! ¡Ay, Anitta! ¡Ay, Anitta! ¡Ábreme la puerta, Anitta! Oye, Anitta, te estoy llamando, anda, vamos a bailar, a bailar este ritmo ¡Ay, Anitta! ¡Ay, Anitta! ¡Ábreme la puerta, Anitta! Lindo es el día, linda es tu risa, la blancura de tus dientes igual a mi camisa ¡Ay, Anitta! ¡Ay, Anitta! ¡Ábreme la puerta, Anitta! Oye mi canto, lo lleva el viento, si tú bailas tum, 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 tienes tormento ¡Ay, Anitta! ¡Ay, Anitta! ¡Ábreme la puerta, Anitta! Oye, Anitta, te estoy llamando, anda, vamos a bailar, a bailar este ritmo ¡Ay, Anitta! ¡Ay, Anitta! ¡Ábreme la puerta, Anitta! Lindo es el día, linda es tu risa, la blancura de tus dientes igual a mi camisa ¡Ay, Anitta! ¡Ay, Anitta! ¡Ábreme la puerta, Anitta! Oye mi canto, lo lleva el viento, si tú bailas tum, 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 tienes tormento Ana, te estoy llamando, Anitta, tum, tum, tum Baila, 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 Anitta, tum, tum Como lo bailan en Aruba, Anitta, tum, tum, tum Lo bailan con tres brinquitos, Anitta, tum, tum, tum Se baila muy suavecito, Anitta, tum, tum, tum Sin coger agitación, Anitta, tum, tum, tum Báilalo así como yo, Anitta, tum, tum, tum Baila, 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 mi tum, tum, tum Anitta, tum, tum, tum Ana, te estoy llamando, Anitta, tum, tum, tum Anitta, ven a bailar, Anitta, tum, tum, tum No me hagas esperar, Anitta, Anitta, tum, tum, tum Anitta, ven, 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 Anitta, tum, tum, tum Así, con tres brinquitos, na' más Como quieres que viva contigo Si tú no me dejas que también piense en ti Como quieres que yo si te quiera Si tú no me quieres no somos feliz Felicidad es la que no encuentro Viene y se va, como viene el viento No puedo más, no sé lo que siento Quiero ser como vos, que no piensa ni llora Que le importa el dolor, si con amor se te implora Quiero sentir la friandad que tú tienes Que no eres capaz de dejarte en mi cielo Por fin de ese pensar Lo mala que eres Música Como quieres que viva contigo Si tú no me dejas que también piense en ti Como quieres que yo si te quiera Si tú no me quieres no somos feliz Felicidad es la que no encuentro Viene y se va, como viene el viento No puedo más, no sé lo que siento Quiero ser como vos, que no piensa ni llora Que le importa el dolor, si con amor se te implora Quiero sentir la friandad que tú tienes Que no eres capaz de dejar que en mis sienes Y te sé pensar lo mala que eres Música 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 Agárrenme a tu pareja con este ritmo famoso Que te ha aprendido la fiesta Con este baile del corcho Del corcho me gusta el ritmo 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 Música 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 Para bailar este corcho tan solo se necesita Sentirse un apretadito y mover la cinturita Del corcho me gusta el ritmo Del ritmo me gusta el corcho Del corcho me gusta el ritmo Del ritmo me gusta el corcho Música Y vuelve a bailar hoy Música 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 Que buena suerte la mía En la fiesta como duro De perder mucha alegría Con este ritmo del corcho Del corcho me gusta el ritmo Del corcho me gusta el ritmo Del corcho me gusta el ritmo Del ritmo me gusta el corcho Música Música Oye esa fórmula gozadera Con el ritmo del corchito Música 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 Yo soñé que hoy cantando una sirena Música Música En su canto decía ella Música Música Vente cantor para que cantes conmigo Música 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 En el sueño ella me dijo Música Música Que era una diosa de su príncipe encantado Música Música Dios le dio como castigo De ser mujer y la mitad ser pecado Música Dios le dio como castigo Música Música De ser mujer y la mitad ser pecado Música Música Hoy noto por venir Sirena Música Vivir en los palacios Del mundo submarino Música Y cueste que eres tan bella Música Que en la superficie Eres tesoro divino Música Música Eres tan bella Como Adrianita Música No se lo diga mi compadre Lenin Música Oscar Fernando y Diana Patricia Sánchez En una noche callada Te vi partir Se apoderó el tormento De nuestras vidas Pero era tan inmenso Mi fenecí Que en noches de desvelo Te oí venir Y te escuché en silencio Mientras llovía Lloraba con angustia Mi herida Sentí que en mis esfuerzos Fallaba Sabía muy bien Que pronto te perdía Sabía muy bien Que todo terminaba Y hoy solo en mi alma Han quedado cenizas Mi polvo Ponía en esta angustia desolada La soledad Cuando viene lo avisa Tu soledad Que me partiste el alma Cenizas de mi mal Presuroso huracán De tinieblas y heridas Saliste sin hablar Saliste sin hablar Yo no pude gritar Lágrimas que corrían Con tu mirada fría Me enseñaste el final Los arroyos corría Esa noche infernal Los arroyos corría Esa noche infernal Cantos, casas, días Como te aprecia Rafa, si querés Yo sé que todavía No vas a comprender Las razones que a veces Obligan a un hombre Y aunque ya para mí Llegó el anochecer En mi esperanza muerta Siempre te amaré Y loco por las calles Gritaré tu nombre Palpaba con tristeza Tu olvido Mi horizonte de penas Se abría Y por lo mal Que me porté contigo Me vi humillado En mi melancolía Por el camino Que había recorrido Llegó la angustia De mi fantasía Y entre mil penas Estoy confundido Llegó el ocaso De la vida mía Llenizaste Llenizaste mi mar Presuroso huracán De tinieblas y heridas Saliste sin hablar Yo no pude evitar Lágrimas que corría Con tu mirada fría Me enseñaste el final Los arroyos corría Esa noche infernal Los arroyos corría Esa noche infernal Jairo Serrano Cuanto te recordamos Llenizaste mi mar Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando Lleva la tristeza larga, de tanto venir andando Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos Es que creció con el siglo, con trafía y vino tinto Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento Como perdonando al viento Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo Él tiene dos ojos buenos, y una figura pesada La era se le vino encima, sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos, y el hombre los años viejos El dolor lo lleva adentro, y tiene historia sin tiempo Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento Como perdonando al viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Viejo, yo soy tu sangre, yo soy tu sangre, mi viejo Viejo, yo soy tu sangre, yo soy tu sangre, mi viejo Viejo, yo soy tu sangre, mi viejo Eso no lo digo yo Porque me castiga Dios Eso no lo digo yo Porque me castiga Dios Yo no digo nada, que lo diga otro Yo no digo nada, que lo diga otro Lo que me puede pasar a mí Eso te puede pasar a ti Lo que me puede pasar a mí Eso te puede pasar a ti Bueno Neiva, ya tú sabes quién te canta Con mucho cariño Eso no lo digo yo Porque me castiga Dios Eso no lo digo yo Eso no lo digo yo Porque me castiga Dios Ay yo no digo nada, que lo diga otro Pero yo no digo nada, que lo diga otro Ay lo que te puede pasar a ti Eso me puede pasar a mí Lo que te puede pasar a ti Eso me puede pasar a mí Buena, buena, buena Oye, doctor Arrubar, Enrique Un saludo muy coca Oye, 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 oye Opa, anda Oye, 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 oye ¡Bombay, sírveme un ron! 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 ¡Bombay, sírveme un ron!